Antes había no las más grandes, la verdad. Sí, ahí, como esa. No, había mucho más grandes, era más grande. Sí, era más grande que esa roca. Si yo quisiera venir una noche, me puedo quedar aquí. Antes las olas estaban más grandes, te lo digo. ¿A que sí, Uma? ¿A que antes estaban más grandes las olas? Sí, aflojó un poco. Mira, 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 mira. Eso viene, eso viene, eso viene. Eso me gusta, eso me gusta. Bueno, tampoco es tan grande. Ahora, la otra, por favor. Sí, la otra sí es grande, la otra sí es grande. Bueno, tampoco tanto. Por favor, una grande. Pero que tampoco nos llegue a comer. Esa, dime que sí, que esa sí, que esa sí. Ay, madre mía. La ola de allá. Me está llegando el salitre. ¡Me está llegando el salitre! Se me está pegando la cara. Ya se aflojó. Mira, Uma, se aflojó. Se aflojó. Ahora aflojó. Bueno. Llegó Anaís y ya tuvo que aflojar. Ya, pero ahora se está tirando para atrás y va a venir una ola gigante. Mira, mira, ahora va a venir una ola gigante. Oye, se aflojó demasiado, ¿no? Ahora, Uma, podemos bajar... ¡Uy! Que me caigo. No, no te caigo. Ahora podemos bajar sin problema porque ya me dio la... Sí, pero ahora vamos a comer primero. Marrimiento de padrón. También quiere.